Muy buenas, rico aprendices. Bueno, hoy un vídeo muy sencillo, muy rapidito, muy fácil, porque me han preguntado cómo se cambia la luz de una campana extractora y casualmente la mía está fundida también, así que voy a hacer un vídeo rápido. Si le damos al interruptor no funciona, si le doy a la campana sí funciona. La que tiene corriente es simplemente que se ha fundido la bombilla. Aquí vemos que tiene una plaquita de cristal que no hace falta sacar. Lo más fácil es sacar esto como si lo fuéramos a limpiar, que son los filtros. Se sacan así, súper fácil. Le sacamos los tres y tenemos más comodidad. Y ahora vamos a intentar subir la cámara y que lo veáis mejor. ¿Se ve? ¿No se ve? Bueno, y una vez sacado, aquí tiene como una pestaña metálica que cubre, que no le entre toda la porquería y tal. Entonces habría que sacar este tornillo de aquí y otro que tiene al otro lado. Pero claro, el tornillo está un poquito regulero. Tiene y se le ve la forma. Aquí está. Hay que buscar una estrella. Finito. Probaremos con este más finito. Bueno, ahora sí. Uno fuera. Vemos que tenemos otro aquí. Este está, que ni se le ve la forma. A ver si nos cae un poquito. Aparece la forma. Y nos deja meter aquí. Muy bien. Ya está. Me va a caer encima. ¿Veis? Ahora ya sale solo. Vale. Tenemos el cable aquí. Vamos a cambiar dirección la cámara. Aquí podemos aprovechar para limpiar un poquito. Que se mete la roña. Este tal es imposible de sacar hasta que no se desmonta, claro. Como vemos, lleva dos bombillitas. Normales y corrientes. Pues simplemente desenroscamos. Bien, tenemos una por aquí. Esta no sé por qué es más puñetera de sacar. Y al final, con un poco de paciencia, no podemos sacar. Vale, aquí tenemos que son... Son E14, claro. 230 de 5 vatios cada una. Pues voy a por dos de 5 vatios. Y nos vemos en un segundo. Bueno, ya tengo aquí las nuevas. Las metemos en su sitio. Ahí. Esta otra que era más difícil de meter. Y vamos hasta que ya no gire más. Ahí debería estar. Vamos a probarlo antes de montar. Perfectamente. Pues ya lo tenemos. Vamos a montar. Esto es tan simple como volver a colocar los tornillitos. Metemos esto en su sitio. Que recordemos que era así. Ahí hay que pasar las tres pestañitas. Ya lo tenemos preparado. Ya. Ahora... Viste me despacio que tengo prisa. Aquí ya tenemos uno. Ya no se cae. Y aquí debemos tener el otro No estoy yo ya con esto Ahora Vale Ya podemos volver a meter esto En su sitio Y tres Y listo, gracias por llegar hasta aquí Si te ha gustado, dame un like Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal Y nos vemos en un próximo vídeo